Los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, reunidos bajo el seudónimo de Carmen Mola, publican nuevo libro, El Infierno, una nueva obra que trata sobre cómo la violencia afecta a la hora de los cambios sociales. Y en este sentido los autores consideran que la gran revolución del siglo XXI ya se está produciendo y es la feminista. De momento no hay muertos, es pacífica y es una revolución que se está haciendo paso a paso, a veces de forma ruidosa y a veces más razonada, pero se está produciendo una revolución feminista, esa es pacífica, esa es una revolución del siglo XXI, las mujeres no han cogido las armas. Así lo ha explicado Mercero en un encuentro con la prensa en La Habana, donde se ambienta parte de su nuevo libro, un thriller histórico que reconstruye la Cuba colonial, mezclando en la trama parte del contexto de la época donde se incluyen historias de esclavismo, espiritismo y las dosis habituales de violencia en los libros de Carmen Mola. En el caso de nuestra novela nos estamos hablando de una sociedad esclavista que era muy rica gracias a ese sistema. Ese cambio nunca se va a producir por la bondad de la clase dirigente. Entonces son cambios tan radicales que inevitablemente parece que es necesaria la violencia. Un Madrid en pie de guerra contra la reina Isabel II también tiene protagonismo en la historia, justificando la elección de un nuevo tiempo convulso en el hecho de que el conflicto es el que maneja las historias. A la gente le gusta asomarse al terror en la tranquilidad de su sillón, claro, nosotros tenemos que buscar momentos en los que haya terror. Acordaos de que la bestia lo colocamos en una epidemia de cólera, esto lo colocamos entre revoluciones en España, esclavitud en Cuba. Así, en su nueva obra los autores han tendido un puente aéreo que conecta a Madrid y a Cuba de finales del siglo XIX, con un nexo tanto a la violencia como a la revolución.